Si te metes a la atmósfera que ya está hecha, por ejemplo es como cuando alguien quiere diseñarse, inventarse el carro y va a saber cómo hacerlo, pero si se mete al diseño que ya se hizo y lo puede hacer unas mejoras ahí, se ahorra años de... Por eso que la gente, los predicadores, de verdad que está tan verde y casi tan imposible porque miren los años que a nosotros nos ha costado llegar hasta aquí ¿Cuántos años de trabajo día y noche? Siempre, yo era, tal vez, pero para mí era un sueño lograr, lograr enfocar hacia el alma Desde que yo leí el mensaje de un profeta avergonzado, ya entendí las claves al alma Antes predicábamos, pero ahí sí me hizo claro ya, literalmente claro ahí Y han pasado cuántos años para que ahora como que recién ya empiezas a colocar las cosas ahí Hacia esa realidad Son años de trabajo, tanto personal como de la gente Porque no puedes meter a una gente que es de la noche a la mañana Entonces, la gente que puede avanzar, si es que se meten a ser parte de la atmósfera que ya está De un trabajo que ya está hecho Pero si quieres tú solo empezar, no, hermano, claro que lo puedes lograr, ¿no? Pero vas a tomarte un, necesitas un tiempo de trabajo Por eso es glorioso El compañerín, por eso dice que Jesús dijo Estos que entraron a la hora undécima ganaron lo mismo Porque entraron en el trabajo que los otros ya habían empezado Porque Jesús dijo, ustedes no han sembrado, no han, ustedes vienen a la cosecha Pero ustedes están entrando en las labores de los otros Es una continuación Es una continuidad Si tú quieres empezar de cero No, tú tienes que entrar conmigo a algo propio, personal Ah, bueno, claro si quieres, ¿no? Pero sabes que tienes que Como alguien se entera que dice, yo quiero Una moto Pero la tengo que hacer yo Me tengo que inventar el moto Seguro que puede que lo hagas, ¿no? Porque el ser humano es capaz Pero sabes cuántos, cuántos errores, cuántas fallas Para diseñártelo tú, pues de la nada ¿Ah? De la nada No, no quieres saber nada como es una moto Nada, quieres tú de cero empezarlo Entonces es lo mismo Por eso, ¿cuál es el secreto? Entender que yo voy a entrar a una continuidad ¿Para qué? Para que el tiempo recorrido de los otros me beneficie a mí Entonces es como dicen allá afuera Dicen súbete, súbete al hombro Del que ya lo ha logrado Entonces, ¿qué sucede? De ahí para adelante tú puedes Pero una base sólida, probada Ya hecha, lograda Son años Son años, ahí hay años de experiencia Por eso que cuando tú, por ejemplo, dices Lees un libro Para que ese libro venga a ser Son años de trabajo Y de experiencia Y todos esos años han sido colocados ahí Ahora tú Ya absorbes eso Entonces es un trabajo Y no sé quién, lo que pasa Ahora cuando es mejor el otro tiempo Es porque ya te has ido para abajo Ya Esa es la única forma La única forma Eso le pasó a la iglesia que empezó a caer Ahí se le dijo Vuelve a Allá a Torita ¿A dónde? ¿A dónde? Es como usted dice Porque está fuera de esa almohada Está fuera de la almohada La vez que está fuera de la almohada El producto comienza a podrir Comienza a podrir Sí Mi esposa Me dijo que ella escuchaba el día domingo La predica del Pastor Gallo Le decía Donde les congregábamos antes Y dice que estaba Tomaba un tema De cuando recién se comenzó O sea Como de predestinación Ustedes predestinaron Y se le sienten Ustedes no tienen que hacer nada Ustedes tranquilos Y reposen Digo Es este Son como los últimos Aleteos de la gallina Con el corte después Entonces Ya no tienen de dónde sacar Porque no No han limpiado el pozo Y ya no va a jubir Ya no hay Un niño que nace Dile que no haga nada Sobre todo si está saludable No, no, no Por eso se llama dinámica Dinámica es movimiento Acción No puede parar alguien Realmente No la rida al Señor En su corazón Así le dijeras Que le queda Veinte horas Las veinte horas Se lo aprovechan Le rogaban hermano Ellos Ellos decían Por favor Déjanos Déjanos ser parte De esta colaboración Nosotros queremos Y más allá De sus capacidades En pobreza O en gran riqueza Por el deseo Que se activó De entrar Porque es poderoso Por eso cuando uno decide Administrar El programa de Dios Es diferente Que administras tus ideas Tus pensamientos Pero administrar El programa de Dios Para ti Ahí viene Dios A ayudarte Porque es su programa Y la mejor honra Que puedes darle Es creer Que ese programa Funciona para ti Por eso tienes Que tú decidir Creer Cuál es el plan De Dios Para ti Plan victorioso Plan de vencedor O querrá verte Todo débil Y todo Obviamente El plan de él Es el mejor Porque el profeta Dice Dios planeó Lo mejor Para sus hijos La mejor seguridad El mejor ataque El mejor De lo mejor Entonces significa Mira La escritura Que a mí me muestra Por eso Yo creo que El problema De nosotros Simplemente Ceguera A la abundancia Que yo de asoprovisto Porque cuando La actitud Fue mala Todo el problema Está en la actitud Todo el problema Está en la actitud Por eso digo Cuando las vírgenes Insensatas Su actitud Ya se vuelve Consciente De que Nadie es digno De confianza Y que solo La palabra Dios Digna de confianza Operan lo mismo Que la novia ¿Por qué? Porque la enseñanza Ya estaba ahí El entendimiento Estaba ahí Pero su actitud ¿Cuál la actitud? La actitud De confiar Muchos confiar En las leyes Confiar En el trabajo En las empresas En cualquier cosa Más que en la palabra de Dios Eso es una mentira No es verdad Porque Tú confías En la palabra de Dios Sobre todas las cosas Y que por causa de él Nada más puedes tener éxito En las demás cosas Esa es una gran verdad Ahí Dios viene la escena Cuando la actitud De Acara Cuando se puso altiva Cuando dice Ay yo embarazada Estanada Piénsalo Lo perdió todo Tenía todo lo de Abraham A su disposición Cuando se puso altiva Piénsalo Sara lo quería meter En el programa Aunque errada Pero ahí estaba Ahora tiene la simiente De Abraham Y cambia de actitud Se pone altiva Y lo mira con menosprecio Termina dónde En el desierto Termina en el desierto ¿Se da cuenta? Luego regresa Y luego el hijo de ella Lo mira Isaac Y se burla Lo menosprecia No lo respeta No lo honra La falta de honra De respeto De aprecio Los llevó a los hermanos De José A Egipto La falta de honra De respeto De aprecio Por eso Jesús dijo Vosotros me habéis deshonrado Al Mesías Lo ha colocado A Israel Dos mil años Fuera de su tierra ¿Sí? La falta de respeto De Imael a Isaac Piénsalo Lo colocó en el desierto Lo colocó en el desierto Está muriendo No hay nada Es un desierto Pero dice la Biblia Que Dios le abrió los ojos No es que No había agua No es que no había agua Entonces él le abrió los ojos Le abrió los ojos Eso ya estaba ahí Había abundancia Había un pozo artesiano Pero sus ojos estaban cerrados ¿Por qué? Porque su actitud No respetaba a Isaac La abundancia La abundancia Está ante nosotros Es que nos llega La actitud equivocada Porque el respeto a Dios A su palabra Y a la honra En la gente En tiempo presente Si tú lo logras trabajar Porque es un trabajo No es de la noche a la mañana Si lo logras trabajar Hasta que lo logres respetar Tus ojos se abren Y es bonito Cuando empiezas a abrirse los ojos Primero miras como borroso Y luego ya se hace más claro Más claro Oh hermano Ese empieza a ser glorioso ¿Sí? Porque ves la escena sobrenatural ¿Cómo es que? ¿Dónde has visto? ¿Has visto? Hay algo histórico ¿Has visto gente Congregándose por la palabra Semana tras semana De tantos lugares Conectándose Para escuchar un culto Con tantas veces Dificultades ¿Has visto alguna vez En toda la historia Del cristianismo? En alguna parte Estamos en medio De esa realidad Parece sencillo Mira que es esto Mucho que yo Colombia Son Piensa en un joven Que pudiera dejarse arrastrar Por la inmoralidad Por la vida fácil De afuera Quiere gastar su tiempo Y meterse en compañerismo Y buscar Dejar la pere Híselo en sociedad A veces que te reprochen Un poco Tu mala actitud Y ahí soportar Y querer un compañero Híselo Un pollo de hermano Estuviera jalando Más a Estados Unidos O Canadá Haciendo ese dinero Muy bien Y todo El sueño americano El sueño americano ¿Qué hace Que querramos Y mira No solo eso Por ejemplo Vencer el sistema De nacionalismo Natural ¿Tú te parece normal? ¿Tú crees Que es normal Que un argentino Quiere escuchar Un cubatoriano Un peruano? Eso no es normal Que un chileno Quiere escuchar Pero hablo así Chile Perú No son peru ¿Ah? Algo está sucediendo O que cuartorrianos Y peruanos juntos ¿Dónde ya viste eso? Hermano Está pasando Cosas sobrenaturales Parece sencillo Parece sencillo Y que Estamos en medio Esta es nuestra historia Esta es nuestra realidad Cuando dice Pablo Pablo Y empezó a escribirse Y empezó a escribirse Esa escena Estas cosas Están siendo escritas ¿Si? Por eso digo Por eso Piénsalo Yo Veo cosas Tremendas Y sabes Y sabes Dentro de uno Empiezan a nacer Un deseo Un deseo Donde la gente Vuelve especialista Capaz De una manera Como jamás ha habido Y uno empieza a buscar Esos recursos Para eso Y tú dices Yo soy así Yo retrocedo un poquito Y me salgo de la atmósfera Y entra el verdadero yo Como yo soy No es mi realidad Es una realidad nueva Que da tomando lugar Piénsalo Porque lo único Que me importaba Mira mi familia Era yo Porque ahora Hay una carga Hay una desesperación Una angustia Por gente Que nunca los he conocido Y a veces Nos vemos De vez en cuando Que pueda haber Ese respeto Hay algo más Allá de lo que somos Tomando lugar Estamos en ese Este es nuestra historia Este es nuestro momento Este es nuestro tiempo Donde la palabra Dios Hoy está Siendo manifestada Yo Piénsalo Veo los muchachos La gente que transmite Y todo Ni uno de los músicos Yo le he dicho Que se metan ahí Cada uno Sacando su tiempo Y todo O cantantes Yo quería a veces Que a los que le decía Le animaba No, no lo quieren hacer Hay un liderazgo Sobrenatural En acción Solamente por causa Las cosas que vas aprendiendo Nunca quiero Que la gente Lograr enfocarte en algo Y no soltarlo Hasta verlo arriba El problema Dice que la gente Fracasa Es porque No se enfoca En algo definido Dice que se reunieron Dos muchachos Dos jóvenes Amigos Ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron sus trabajos Recién Hoy dice Que te parece Si aquí a un año Nos encontramos A ver como nos ha ido Para contar Las cosas Y Si quieran encontrar Si el próximo año Se encuentran En el mismo lugar Y como te va Uy Y le dice Súper He puesto Dice Una tienda Luego tengo Dice Ya estoy empezando Una ferretería Y Tengo estos planes Ah Y tú Bueno Dice yo La familia Tenía la panadería Estamos ahí trabajando Haciéndolo Crecer Bien Nos encontramos El próximo año El próximo año Ahora No Pues ahora ya tengo Un camión Ya te traen transporte Voy en servicio de carga Uy Ya estoy avanzando Y tú Vamos con la panadería Dice Vamos ya avanzando Ya tenemos Una maquinita Ya que hemos comprado Ahora ya estamos Produciendo un poquito más Nos encontramos El próximo año No Pues ahora Dice yo tengo esta Lavandería Tengo Uy Cantidad Y tú No Ahora ya la panadería Ya está bien Dice Ahora ya hemos comprado Maquinaria Ahora todo está avanzando Ahora ya tenemos Más trabajadores Gracias a la panadería Entonces El otro solo Con su panadería Y el otro Ya tenía cantidad de negocios Y cuando dice Nos encontramos Al próximo Cuando se encuentran Y tú ¿Qué pasó? Que tengo nada Ahorita Dice ¿Por qué? Porque emprendí Tanta cosa Con préstamos Para allá Para acá Y así Y emprendiste Tanto que ni una Lo hiciste bien Y tú ¿Cómo te va? Pues ahora la panadería ¿Qué era? ¿Y cómo se llama tu panadería? Bimbos La panadería Entonces Entonces ¿Qué es? Uno de los secretos Es que aquello Que tú ya sabes Enfócate Hasta que eso Y ya No haya forma De que Es como una mesa Si yo le pongo Una pata Hay que estar Cogiéndolo Si o no Si le pongo dos Ya también hay que estar Cogiéndolo Si tiene dos patas Pero ya no Ya resiste algo Pero Donde no está La pata Se va Si le pongo tres Ya parece sólida Pero si se inclina Donde no hay la pata Pero si se le pongo cuatro Súbete donde sea Entonces ¿Qué? Si tú le sumas Soportes Es lo mismo Con la vida cristiana A muertes ¿Sí? Busquen Si es algo bueno Si es algo bueno Algo que realmente Es productivo Dale ahí Nunca Sigue le dando Hasta Que se vuelva sólido Fuerte Entonces vas a encontrar Gente Que nunca van a estar Esperando A ver quién le hace El programa A quién le dice Qué hacer Son gente Investigando ellos ¿Cuál es el plan De Dios para mí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Descubriendo sus dones ¿Qué crees que lo vas a hacer Cruzarse los brazos a ellos? Mira Este esclavo Que un día fue a recibir al Señor Y estaba diciendo Que es libre Lo llamaron al padrón Y ahora hay uno que dice Que es libre Bueno Acá ¿Qué andas tú diciendo? ¿Qué quiere? Libre Sí señor Dice Soy libre del pecado De la muerte Ah Que no estás hablando No, no, no Si yo estoy hablando Jesús me ha libertado ¿Qué? ¿Estás hablando en serio? Y empezó a hablar Si Jesús te ha libertado Yo no puedo tenerte esclavo ¿Realmente te ha libertado? Vamos a firmar Y tú si los documentos Dice Yo también te liberto Como él sabía Una vida de esclava Y ahora es libertado Con ese propósito Dice que le puso Tanta pasión Para predicar Y incluso a gente blanca Dice que era Muchos Convertió a Cristo Y cuando dice Ya al final Al final de su carrera Estaba un poco Enfermo Lo visita Cuando dice Ya prácticamente Como que murió Y luego volvió otra vez Empezaron a orar Entonces dice ¿Qué pasó? Dice yo Yo estaba allá Yo estaba allá Dice me dieron la bienvenida Dice un ángel Que vino Y me dijo Ven acá Vamos Para darte tus recompensas Para darte tu corona Para darte eso Mira allá Jebrofeta cuente esa visión Porque fue denuina Cuente esa experiencia Pero dice allá Él dijo No, no, no No me hables de recompensas Déjame verlo a él Pero lo quieres hallar Es aquí No puede ser allá Algo que no seas aquí Cuando tú logras Ver a Jesús Una de las cosas Va a tomar lugar en ti Quieres verlo alegre Quieres verlo contento Quieres verlo satisfecho Y no vas a tomar El camino del fariseo Hoy haz esto Tú haz esto Poner carga a los demás Ahí suplicas a Dios Aprender ¿Cómo? Hacer algo que sabes Que le alegra Buscas investigar Piénsalo Por eso el profeta dice Cuando ellos Amaban a David De tal manera Dice que David pasaba momentos Muy tristes Muy duros David cuando estaba Con la gente Ya no ya Pero se apartaba Dice a veces Se decía tan mal Que se apartaba De pacientes Y se iba a llorar Y se iba a llorar Y todo Se limpiaba la lágrima Volvía al campamento Otra vez Porque era duro Y una de esas Que se desaparecía Estos valientes Dijeron Ya hay que vigilarlo A donde se va A donde se va Porque no sabían A donde se iba Y a veces En la noche Agarraba y se iba En eso dice Que se lo vigilan Lo vigilan Lo vigilan Y ven que se va Y ellos por señas Nada más Pero es que Seguirlo que no se dé cuenta Descalzo esta vez Porque cuando andas descalzo No suena nada La montaña Por ejemplo Allá había venaderos Que andaban descalzo Y los pies Se le hizo tan grueso Que en espinas entraba Pero era descalzo Porque ahí no se esbuye Entonces Ellos Lo siguieron Y dicen que David Empezó a llorar Y justo en ese lloro Quien me diera beber Deshago otra vez Ellos dicen Se acercaban Para escucharlo Ellos decían A uno acercarse Que escuche Que al menos Algo hable La cosa era Que no se dé cuenta Que alguien lo esté escuchando Tenía que acercarse De tal manera Que David no lo ve Y nunca lo vio Pero él captó Y escuchó Que David quería Al agua de Belén Y lloraba por esa agua Y lloraba por esa agua Y dice Vamos O sea Tanto era Su amor Su respeto por David Y solo bajo inspiración Bajo la sangre de animales O sea Cuando tú miras ese cuadro Tú entiendes Eso debe tomar lugar en mí Pero más grande Porque él no O sea No querían verlo triste Querían verlo satisfecho Lo que él anhelaba Estaban dispuestos A pelear A que le cueste la vida Pero él necesita esa agua Y el profeta dice Él necesita Otra vez Esa iglesia apostólica Y en esa iglesia apostólica Pablo no podía hacer un programa Voy allá Y luego esto No Pablo Dice voy allá Y luego Dios podía venir Y decirle No Ándate acá Dios tenía libertad También Pablo Para corregir su deseo Donde ir Porque si no le das libertad Dios no viene Y te corrige nada Por eso Yo tengo un plan Yo tengo un programa Pero Señor Yo te autorizo Que si hay algo mejor Tú la cambies Ese anhelo Debe volver a nacer en nosotros De querer verlo Cuando tú miras a Jesús Déjame verlo a Él Pero no es solamente verlo Verlo alegre Verlo contento Verlo satisfecho Verlo ya no deshonrado Son cosas que tú tienes Esas experiencias Con la palabra Yo me acuerdo Que aún no conocía el mensaje Estaba cerca Y al tiempo de conocer el mensaje Tenía Vivía Siempre nos reuníamos Con los jóvenes ahí Tenía amigos ahí Sobre todo amigos especiales Que siempre nos reuníamos Uno era Casi como el director ahí Que organizaba toda la música Y el otro hermanito Era del coro Y ahí todos juntos Teníamos una amistad Todos los jóvenes Nos reuníamos Y en una de esas Yo viajo de Lima Y cuando regreso Noticia Que ellos habían caído Me dolió En el corazón Me dolió Yo caminé Casi una cuadra Llorando Llorando Sí Cuando en eso Vino así a mi entendimiento Que ese es el plan El diablo Así quiere ver a la gente Que sirven a Dios Luego quiere ver Los derrotados Avergonzados Humillados Caídos Si hacen algo Que se tengan a la consecuencia Cuando en ese momento Yo dije Ah Ese es tu plan Bien Tú has derrotado Un par de jóvenes Mientras yo viva Me voy a encargar Personalmente Me voy a encargar De crecer De buscar recursos De Dios De aprender Cómo servir Si has derrotado a uno Yo me encargaré De ayudar A que venzan Diez Venzan Veinte Quiero gastar El resto de mi vida Evitando el éxito De Satanás Y logrando El contentamiento De Cristo Jesús no está contento Con derrotados El diablo hace fiesta Quiero yo no apoyar La mierda del diablo Sino la alegría De Jesucristo Y se me fue Toda tristeza Y todo Y no pasó un mes Yo recibí el mensaje Porque se dice Yo quiero tener recursos Para saber Cómo evitar Todo ese plan malo Ese plan de desgracia Son cosas que nunca te olvidas Porque hay momentos Que quieres aquelarte Como que destellan Esas luces En los puntos claves De tu vida Donde te llevaron A decisiones Porque ese anhelo De querer saber Cómo realmente Hacerle la batalla Al diablo Yo me acuerdo Que lo primero que hice Me fui Y dije Bueno lo que conocías Hasta ahí Oración y ayuno Me cerré Dos semanas de ayuno Una semana Corté un poquito El domingo Y como no pasaba nada Dije Previeron morir Y no vivir así Otra semana Y ahí es donde yo recibo Como un sueño Vas a conocer Lo que nunca Jamás Has pensado Que existe Y yo en mi mente Era Iría a mirar Ángeles Una visión Que ir a pasar Como un mes después Me vienen los folletos Realmente era algo Que ni siquiera ¿Quién sabía Que existe un mensaje? Pero cuando yo Recibí el mensaje Lo festejé Lo festejé Hermano Lo festejé De una manera Tan impresionante Que en eso Que yo estaba contento Alegre Ahí en un lugar En Aguas Verdes Se acerco Un borracho Medio Estás contento ¿No? Sí Estoy feliz Porque la palabra Yo decía Esto Uy recién acababa De leer el mensaje Y me empieza A hablar cosas Me dice Este Pero yo Un día Yo le dije En su cara Fuera Belsebú Yo lo hice eso Y medio raro Hablaba con esa persona Yo creo que tú Te acuerdas De las palabras Belsebú Fuera Belsebú Yo le dije Eso a él Y cuando yo me acuerdo Pienso en la escritura Me acuerdo así Pero eso no cambió Lo que él era Dos mil años Han pasado Y sigue siendo el mismo Y su palabra La misma Y la fe De los que creen Es el mismo Entonces me sacó Me sacó un puñal Te doy dos minutos Para que te pongas De acá No, cuento a diez Me dijo Cuentas a diez Así bien molesto Porque yo estaba Nada más gozándome Las cosas de Dios Diez minutos Y como yo le dije Que pues La palabra yo es la misma Más acompuñame Y ahí había Estaban asustados Cuenta diez A ver quién desaparece Cero miedo Cero temor Tan seguro De la palabra de Dios Y empezó a contar Y todavía en inglés Contaba Contaba en inglés No sé quién vino Y se lo llevó Oye vamos vamos Cuando llegó a contar Hasta el uno Cuando llegó al diez Pero para mí era Más gozoso todavía Porque sabía Que hay algo Que le he hallado Algo que al diablo Le molesta Está furioso Está asustado Y sigo creyendo Que la palabra de Dios No ha perdido su poder Es gloriosa Pero se requiere Que nos enriquezcamos De ese anhelo De ese deseo De querer verlo a él Pero verlo alegre Verlo feliz Verlo contento Y que le alegra a él Lo dijo el mismo Señor Dijo hay fiesta Cuando un pecador En el cielo Hay alegría Cuando un pecador Sale de esa condición Y que los va a alabar Que los va a limpiar Solo la palabra de Dios Hermano La religión no lo hace La oración de yo Recibo al Señor Eso no lo hace Es la palabra de Dios Cuando el pecado Es sacado fuera del creyente Hay fiesta Hay alegría Entonces que es Quiero hacer correr La palabra de Dios Pero tengo que tener Gracias para ello Entendimiento para ello Función para ello Credibilidad Entonces te empiezas A pagar el precio Por eso Porque en tu meta Y en tu corazón Tienes un proyecto Firme De que hay algo bueno Que debe moverse Hay algo bueno Que debe estar en escena He visto eso Como testigos No es paradójico Por ejemplo Por las hermanas De que eran adventistas ¿Tú estuviste en Campo Alegre? ¿Tú estuviste? ¿No es cierto? Almita Pero Me he ido muy adentro Mi razonamiento Me quería traer ¿Sabes que un adventista Va a entrar al mensaje? Sobre todo el sábado Como dos o tres días Piénsalo Y ahora verlos acá No es que tienen recursos Pero su seriedad Con lo que además La palabra de Dios Pero hermano ¿Qué es eso? La gente no es por emoción Es por la palabra de Dios Al menos en la de la emoción Te trabajan a la emoción ¿Sí? El ayuno La oración Y el sentir El escalofrío Y el calorcito En la espalda Nada de eso La verdad de Dios Por eso es lo glorioso La verdad de Dios Se está haciendo honrada La verdad de Dios Se está haciendo Considerada Hay acciones En favor de la palabra de Dios Y la honra más grande Que puede darle a Dios Es creerle Hay gente que empieza a creerle Y para que esa creencia Sea más fuerte Yo quiero trabajar No quiero trabajar Quiero trabajar Pero Yo digo ¿Cómo va? Voy a De repente voy a sacar Un núcleo Pero si le va a costar El segundo no valora Es lo que no cuesta La plataforma y digital Con todo Anda averiguando Cómo poner el santo Yo vengo dos años Ahí Dale, dale Y ahora ya Más o menos Estoy teniendo Un poco claro Ya Cómo lograr Que el entendimiento Me entusiasmo Pero Tan preciso Hay temas Que a cualquier Denominational Lo vea Vea el ministerio Del profeta Vea todo O sea Quiero trabajar Eso Quiero Si es que es un mundo Humanamente Y con mi fuerza Yo he intentado No lo puedo acceder Pero medio que lo percibo Como que no está tan lejos Quiero acceso a eso Porque piénsalo La gente tiene Lo cree Sabe cosas Pero no lo puede presentar No lo puede No puede dominar Los temas como debe ser Quiero lograr Poner temas específicos Son cosas Una de las cosas Que también leí Dice Si tú entras En un trabajo En lo que sea Es una regla Si Entre en algo Que no solo vas a ser beneficiado Tú vas a beneficiar A la otra persona Y en este caso Algo que Benevía Que hay en mi hermano Es que domine La persona Que tenga recursos De la persona Para Poder tener Una relación Más poderosa Con aquello Que necesita La palabra de Dios Entonces no tenemos Sus perdones Pero cuando uno Empieza a escarbar Por ejemplo Piénsalo Hemos creído cantos Que bajan con el mensaje Ha sido un trabajo Duro Duro Si no es fácil Acceder ahí Pero no queda De breve Más tanto Ya quiero A un libro Es otro mundo Pero Vale la pena No vale detenerse Usted toma En una predica De los mil O unzo O mil doce Y creo que Conceja a los jóvenes O a los creyentes De que Cuando vayan A algún lugar Que caminen Que vayan Que anden Porque El espíritu Que está en las personas El creyente Eso ayuda A las personas Por lo menos En la influencia La atmósfera Cambia Cambia Totalmente Estaba En este lugar Trabajando Y veía Porque es un pueblo A mi hermano Casi lo matan Un garretazo Lo tumbaron De la moto De uno de los menores Y me acordaba De eso Porque de A la predica La escuché En una serie Y me fui Por el pueblo Caminando Saludaba A uno Porque hay Personas Que conozco Y Realmente Cambia Se siente Se siente Profundamente Un cambio O sea Es muy grande El cambio Mucha de diferencia Es como Veníamos en el auto Mira el poder De una actitud Amable Veníamos ahí Ah que veníamos No En el auto Y ahí justamente Estaba parando La policía Y Niamien Y Niamien paró Un auto Venía adelante Y Niamien Niamien lo paraba Y sacaba Sus dos aguas Heladitas Le entregaba A los dos policías Que estaban ahí Pues vos tengas Le subían del agua Vaya, vaya O sea Solo les actitud Ni le revisaban No le preguntaban nada Ahora que ahora Yo no quería Que lo revise Pero Agüita Agüita helada Y comer sol O sea Ya les daba Les hacía sentir mal A la policía Que ni siquiera No quería preguntar nada Viene esta persona Tan amable Y nos trae el agüita Bien Heladita Y Vaya, vaya, vaya Vaya Yo le digo ¿Cuántas botellas Has de tener Para ir repartiendo? Pero mire Esa simple actitud Palos quebraba El ánimo De querer A la policía Presionarlo O preguntarlo Nada Han leído la biblia Que por un vaso De agua Y recomiendo Pero todas estas O sea Esa Esa actitud Esa actitud De querer Entrar Se activa Como por el deseo De hacer crecer A los personas Tienes que tener Un objetivo Un motivo Por eso el profeta Habla del motivo El objetivo Y si tu objetivo No es egoísta Dios nunca Te niega nada Por eso Dijo Santiago No tenéis Porque pedís Para vuestros deleites Para vuestra complacencia Solo para vuestros gustos Entonces así De esa manera Dios No estamos hechos Dios El universo No está hecho En la creación No está hecha Para satisfacer Porque mira Todo Tiene un propósito Todo Nada vive Para sí mismo Nada vive Para sí mismo El pasto No vive Para sí mismo La flor No vive Para sí mismo Todo es una cadena Cada uno Vive para que el otro También continúe Entonces igual Nosotros estamos Hechos de esa manera Por eso dice Que el Espíritu Santo Es una vida de servicio Y cuando tú Te llenas de ese anhelo De ese propósito Recién Accedes Buscas Y terminas hallando Esa es la clave Por eso el secreto Está bien Y la forma De que todas Esas cosas Entren a uno Entren a uno Porque en Galatas Por ejemplo Galatas 5 Habla de los frutos De la carne Y del Espíritu Pero en Galatas 6 Él dice No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo el que el hombre Sembrar Ese también se hará También se hará Dice Porque el que siembra Para su carne Se hará corrupción Más el que siembra Para el Espíritu Se hará vida eterna Dice No nos cansemos pues De hacer el bien Porque a su tiempo Segaremos Segaremos Y todavía dice Según tengamos oportunidad Hagamos bien a todos Y mayormente a los de familia De los frutos ¿Qué tiene su oportunidad? El problema es que andamos Piénsalo Andamos limitándonos Pero tú primero Decía anhela Anhela más allá De tu capacidad Hacer Que no sé cómo No sé por qué Pero te voy a dar La oportunidad de hacerlo La oportunidad te llega El problema Que a veces nos olvidamos De lo que anhelamos Y dejamos de pasar La oportunidad Pero nos llega Nos llega esa oportunidad Y no solo En mente hay que saber Administrar Esa palabrita Mayormente A lo de la familia Por eso digo A veces viene cantidad Y dice Espera, espera Le digo Rápido saco cuenta No Tanto puede hacer Pero Hay prioridad Y el profeta enseña Lo mismo Dice Ayudamos Dice allá Deseemos Todos Tienen el deseo Porque las oportunidades Simplemente aparecen Porque mira Es un misterio Por ejemplo ¿Qué haces tú? Compras un terreno ¿Quién gana? El dueño del terreno Y luego decides Hacer la casa Está ganando El que vende el hierro El que vende la piedra El que vende el cemento El que vende las tablas El maestro de obra Y el que carga la arena ¿Oíste esa gente? Mira todo ese gasto Termina de hacer la casa Y esa casa vale más Que todo el título Que se ha gastado Entonces ese dinero Aparentemente No, sigue ahí Con el tiempo cuesta más Con el tiempo vale más Entonces Cuando tú haces algo Lo pones en movimiento Eso pareciera Humanamente que se está yendo Uy, ¿toy qué gasto? ¿Toy qué gasto? No, si tú quieres vender eso Si has hecho algo Una finca O un negocio Y dices Uy, mira Un negocio Compré esto Y esto Y esto Has gastado Y este es el gasto Y eso está ahí Y eso Si tú lo usas bien Te va a dar más recursos Que lo que se ha ido Sea una herramienta Sea una máquina Una propiedad Y todo eso se conecta Beneficiando a todos Y mira cuántos ha beneficiado Por eso dice ¿Qué haces? Pero qué haces Lo mejor me lo guardo Y ahí es donde Jesús dijo Oye, ¿por qué no los pusiste a trabajar? Para el beneficio Para el beneficio ¿Cuántos se benefician? Y le dice Y sabes que soy señor Y todavía Por eso Nunca Que tú hagas un servicio a Dios Sobre todo A su pueblo Cualquier esfuerzo No se ha ido nada No has perdido nada Si no solamente has ganado más Que no parece que es otra cosa Inversión Es una inversión No es gasto Inversión En cambio un gasto Es cuando yo me voy a comprar Para mí Las cosas Voy a mi restaurante Allá Voy a comprar esta ropa Estas zapatillas caras Y todo Ahí sí ya pues se gastó Pero cuando es una inversión Que involucras Que se beneficie Este y este Y este Y este No se pierde Es como una siembra Cuando tienes que producir Mira La siembra Hay gasto bastante En ararlo Tú dices Se fue ese dinero Se fue ese dinero No se ha ido Porque si cuidas bien Esa inversión La cosecha te va a devolver Eso Y más Ese es el secreto De ser un inversionista Siempre estar mirando Las cosas así No estás Si tú haces un servicio a Dios No es gasto Estás invirtiéndolo bien Y en el mundo de Dios Es más grande todavía Porque aquí Dice ¿Has ganado cuántas? Diez Para ti Diez Ciudad Todo para ti No ha ganado nada Tráelo para acá ¿Cómo está? Por eso hermanos Dios se ha agradado Pareciera sencillo Pero Dios ha dado un lugar Un terreno Fíjense Y parece sencillo Por ejemplo Ahí ¿A quién le mandó aquí? ¿O al otro hermano? El hermano de Colombia Dios dono Tres hectáreas de terreno Para hacer un tabernaco Milagros son dos o tres Dono las tres Ya dice Tal vez nunca lo hagamos Pero mira la actitud Mira la disposición Mira el deseo Mira el deseo Mira el deseo Hay gente de ahí De Casanare Nosotros queremos enviar videos Son gente que no ha ido A las reuniones Pero recién Que no estarán escuchando No sé Queremos enviar Enviar Como enviamos Sky Estamos contentos Sigue avanzando Gente de Honduras Que están ahorita bien Encendidos No, Nicaragua Nicaragua Son Nicaragua El Paraguay también No quiere venir A visitar Y el tremendo Dice hermano Ha venido acá Uno de Colombia Que dice Que se ha congregado Con usted Que es amigo de usted Que está con usted Pero usted Es un nombre muy malo Y terrible No sé No sé cuándo Yo ni un predicador De Colombia Yo he estado Es decir Eso Pero sabe que hermano Dice Yo he escuchado su predica No le creo nada Solo hay que orar Por este hermano Si 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 Hay una obra Y eso que no le hemos puesto El respeto Que debería ser Porque estamos Influenciados Por una manera De servir a Dios Que hayamos visto Si Obviamente Cosas le hemos dejado Y ha sido duro Hacer algo original Algo diferente Pero al mirar Estas cosas ¿Por qué no encender más Nuestro respeto Nuestro amor Nuestro aprecio Por la palabra de Dios Y por su pueblo Y por su pueblo Sobre todo Porque la oportunidad Es que claro Está ahí Si traen a Benjamín No mueren Y traer a Benjamín Era fácil Y tampoco va a ser fácil De compañerismo Que te ama a Dios ¿Por qué? Porque no solamente Se trata de amistad Se trata de que hay Todo tipo de poderes Del infierno Para buscar Bloquear Ese compañerismo Verdadero Por eso Afuera es fácil Sin la palabra de Dios Hay mucho compañerismo Como decía El representante del Papa Doctrina Nunca tiene La doctrina Dios lo arreglará allá Aquí tenemos que nosotros Abrazarnos y amarnos Allá que Dios Arregle la doctrina Que Dios se mete Nosotros no tenemos Que meternos en la doctrina Nuestro compañerismo No tiene nada que ver Con doctrina Así que ¿Qué diablo va a luchar a eso? Por eso hermanos Es glorioso Es un día especial Hasta aquí Hay verdades que han salido Que sé que no van a volver vacíos Están ayudando No solo ayudarán Están ayudando a gente Están ayudando Me llamaba Las hermanos de Honduras Dicen que ellos El predicador Iba los fines de semana De otro lugar Los hermanos Que están conectados Eran los que Hacían prácticamente Toda la atención Todo el servicio Y un día Creo que no han ido Al culto Uff Sé que al predicador Les ha llamado Última vez Que me vuelves A hacer esto conmigo A mí nadie Me hace Uy Los amalecidos Y les amenazaron Ya no sé cuándo Y dicen Otro tiempo hermanos Nos hubiésemos asustados ¿Cómo? O el serbo de Dios No va a levantar la boca Y ahora ahorita Como que ya no tenemos miedo Si la palabra de Dios Te quita los miedos Los temores Te libera Y pero coloca tu respeto A donde debe ir A Dios A su palabra Comienza a conquistar ¿Quién es ese güey? ¿En quién es ese güey? Nada ¿En qué es mi reunión De ministro Está Ninguna ¿Te acuerdas? De Patricia Seguro De Dylan ¿Qué es ese Dylan? Pero ¿sabes? Los hombres No lo reconocerán Como no lo reconocían Allá ninguno Pero dentro Hay un acceso Un respeto Una bienvenida Alma grande De los grandes La palabra de Dios Eso vale más Yo me siento No me siento bien Con este predicador Que me llamó Que quiero visitarlo Así es como los predicadores En el principio Vino Yo soy con un siervo Yo soy un pastor Como un siervo De no sé cuánto Cuando le empecé A hablar la palabra Dios se ofendió Le digo hermano ¿Le he hablado Alguna idea mía? No Le estoy hablando Lo que esté escrito Sí ¿Y usted es predicador? Y que la palabra de Dios Le moleste Y no le dé gozo Y alegría No debe ser La palabra de Dios La razón de nuestra realidad ¿Qué dice Salmo Zulo? Que no es bienaventurado El hombre que se deleite ¿Quién es la palabra de Dios? Por ahí ya se fue quebrado Porque estaba bien molesto Ya quería irse Porque para irse a hablar La palabra de Dios Es como que nos hubiera Se soltando Estamos vendiendo Nos estamos vendiendo Debe uno tener amor ¿Cómo uno puede? Amor es lo básico Espérenle Usted dice que lo básico Pero amor en realidad Es el logro más alto ¿Sí? Y ese amor principal Debe estar bien dirigido Y administrado La palabra de Dios primero Porque no puedes amar Al prójimo Y luego Dios No dice Sobre todo la cosa de Dios Luego a tu prójimo O a ti mismo Yo estoy presentando La palabra de Dios Al que usted ama Supuestamente Y yo amo Y medio que le molesta ¿Cómo es eso? Yo creo que no hay Mejor bienvenida Que me puedan dar Que compartirme algo De la palabra de Dios Que amo Del mensaje que amo O le estoy compartiendo Mis ideas Mis pensamientos Sí, pero eso No tiene que ser La razón de nuestro compañerismo Si esa no es la razón Entonces sí que es la razón Mi madre ¿Qué privilegio hermanos? Va a servir a Dios Que sea nuestro anhelo Trabajar Que si hay un mañana Los que están a nuestro alrededor Hagan mejor las cosas Para ello hay que dejarle material Hay que dejarle recursos David dijo Yo no haré el templo Pero eso va a ser Salomón Pero eso no me quita Amondonar el material ¿Sí? Tal vez no seamos Los que vamos a acabar la obra Pero dejemos mucho material Esa es la actitud Que hay que matar Esa es la actitud Que cuando alguien Venga más atrás Le encuentre más fácil todo Toda piedra que hay que quitar Hay que quitarlo Toda cosa del camino Esa es la actitud Venga abiertamente Vámonos con ese fofin Estoy haciendo la plataforma Para cuando ¿Qué hicieron los otros? ¿Ves? Que tu eres un problema Rápido Venga 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 Venga